Bueno, en su momento había elegido la carrera porque tenía una orientación muy fuerte hacia el periodismo. Me gustaba mucho el plan curricular que tenía. A mí lo que más me ha servido profesionalmente es la base teórica, ¿sí? Porque la experiencia profesional y la base práctica, si bien la hemos visto en la universidad, también en el desarrollo profesional mismo se va puliendo. Pero creo que la base teórica fue muy buena porque me sirvió fundamentalmente para luego tomar decisiones o tener una base cultural un poco más amplia. Me interesó mucho más allá de la parte académica y profesional. Obviamente me pareció valorable, por eso mismo decidí terminar mi carrera aquí, fue el entorno plural. Me interesa mucho que sea una universidad abierta, tolerante y que no sea confesional. Para obtener siempre una perspectiva de verdad o de conocimiento un poco más amplia. Entonces creo que de la diversidad surgen cosas interesantes. Fundamentalmente creo que da muy buenas posibilidades de vinculación profesional y una buena base teórica para comenzar a ejercer el periodismo profesional en cualquier medio de la Argentina. ¡Gracias!